Hola a todas y todos, como pueden ver tengo mis labios al desnudo porque en este video les voy a mostrar los nuevos labiales de Vogue Este es como el formato o la línea colorísimo y son los nuevos colores que la mayoría están súper interesantes Son colores que la verdad no veía a una marca colombiana haciendo este tipo de colores Pero me alegra muchísimo que ahora las marcas están como animando un poquito más a esos colores como más raros, más oscuros, más bumpy, más atrevidos Y bueno, sin más preámbulo comencemos con el primer color Es uno de los más normalitos, se podría decir Este se llama Tiramisu, es un café súper lindo La fórmula de este labial es metalizada Tiene como unos pequeños destellos súper lindos Y así es como queda en los labios Este color la verdad me pareció súper bonito Es como un café rojizo bastante oscuro Le da una dimensión hermosa a los labios Porque al ser metalizado toma como cualquier reflejo de luz Y hace que los labios se vean como más voluminosos El siguiente color es uno de los que, no sé O sea, me parece interesante Pero creo que para pieles morenas no sería capaz de utilizarlo por sí solo Este color se llama Noche Me parece un color súper lindo Pero tiene como una base muy pasteluda, muy blanca Entonces no sé Lo que yo hago para este tipo de colores es utilizar un lápiz Puede ser un delineador de labios Puede ser un lápiz de ojos No hay problema Y lo que hago es contornear un poquito el labial Para que tenga más dimensión Y no se vea como una raya Como si fuera un labial casi tiza, no sé Los labiales que son tan claritos No me gusta el efecto que deja en los bordes de los labios Entonces lo corrijo con un poquito de oscuridad De esta manera los labios quedan con mucha más dimensión Quedan con un límite como más natural Por así decirlo Y listo El siguiente color es uno de los que más me llamaba la atención Me parece un color súper interesante Este se llama Humo Y es como un morado grisáceo súper lindo Son súper cremositos Tienen un olor como a frunas Con este color pasa lo mismo que con el color Noche Que al ser un color como tan pasteludo No sé si ven como el contorno de los labios A mí personalmente no me gusta ni poquito Y siempre termino añadiendole un poquito de dimensión Voy a hacerlo con un lápiz negro Como para continuar con esta vibra así toda bumpy Entonces simplemente contorneo un poquito las esquinas Los bordes El próximo labial que voy a utilizar es el mora azul Este es también en barra Y bueno la verdad este color me decepcionó un poquitico Porque sería maravilloso que quedara de este color Pero queda como un morado Magenta No sé Voy a darle varias capas A ver Qué tan oscuro se pone Este es un poquito parchoso No sé Como que entre más lo muevo Va como destapando pedacitos Y bueno creo que hasta aquí llegó la intensidad de este color Como pueden ver es mucho más clarito que el tubo Lo cual es muy decepcionante Porque este color me parece súper bonito Algo que es bastante común con los labiales Es que aquellos que tienen un pigmento más rojizo Magenta Como el que me acabo de probar Tienden a manchar un poquito los labios Entonces no se preocupen Es algo que pasa regularmente Incluso también con el maquillaje de los ojos Y bueno ya les mostré todos los labiales en barra Siguen estas dos preciosuras Que son los labiales líquidos También de la línea colorísimo Voy a probar primero este color Que es como el más llamativo Se llama Rockera El aplicador es muy bueno Porque distribuye súper bien todo el producto Miren que en una pasada logra un pigmento sólido Miren este color tan espectacular Este es un labial líquido mate Sin embargo tiene también un acabado metalizado Entonces es como completamente mate Sin brillito como de oleosidad Pero tiene este brillo De como partículas de glitter Por así decirlo Para terminar tenemos el color Rockera Es el más oscuro de toda la colección Es como entre morado y azul Uff Este color es súper súper lindo También es de acabado mate Metalizado Tiene como el mismo olor a frunas De toda la línea Creo que más o menos este es el color que estaba esperando De el mora azul Aunque este es mucho más azul Pero sí se parecen muchísimo Solo que el mora azul es un acabado mate Y este es un mate metalizado Y bueno esto fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo Déjenme saber en los comentarios Cual fue su labial favorito El mío yo creo que Sin duda alguna Rockera Es de un color súper bonito Y no sé como que me veo usándolo Más seguido Si les gustó este video No olviden dejarme sus deditos arriba Y suscribirse Para ver muchísimo más contenido Hasta pronto